¿Qué es el festival de Morelia? La incubadora, el primer contacto con la industria, los tres están vinculados a proyectos súper, súper interesantes, son personas aparte que tienen cosas muy interesantes que explicarnos y un poco, pues como hemos hecho con la primera mesa, si os parece, empezamos un poco dándoos la oportunidad de que expliquéis un poco los proyectos en los que trabajáis y por qué os parece que es tan importante esta fase de proyección de la incubadora a los primeros contactos con la industria, porque mucha gente la que está aquí sabe que le gusta escribir, sabe que le gusta dirigir, pero igual el cómo moverse en una industria con tantas ramificaciones y con tantas complejidades le resulta un poco más difícil, así que cualquiera que quiera romper el hielo, esto es muy aleatorio, el que le apetezca recoger. Todos te están mirando a ti, Andrea. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenida. Y ya desde hace algunos años, con un equipo de necios como yo, desarrollado cierto tipo de actividades profesionales, en el entendido y en la seguridad de que todos estos encuentros, estos laboratorios y estas actividades dirigidas a los actores de la industria son muy importantes y son un plus para cualquier festival de cine, como mencionas. El festival de Morelia tiene tres actividades profesionales. Uno es el Morelia Sundance Story Lab. Es un pequeño laboratorio para desarrollo de guiones. Se invita a guionistas con un proyecto en desarrollo en escritura, no en desarrollo todavía en escritura. Y se trabaja con expertos mexicanos y también propuestos por Sundance. Es una iniciativa nueva, se ha hecho hace dos años en el festival y recibe guiones de escritores mexicanos y ahora está abriendo también a otro tipo de, a otras nacionalidades latinoamericanas. Es un pequeño laboratorio de 10 personas, 10 proyectos máximos que tienen asesores y trabajan unos 4 o 5 días antes del festival. Se empalma un poco con el festival, pero justamente para poder concentrar el trabajo y no distraerse con las actividades del festival. Se inició un poco antes. Otra actividad importante es el Impulso Morelia. Es una actividad de Zoom Work in Progress que tiene ya cinco años de existencia. Es conducido por José María Riva, que seguramente muchos de ustedes conocen. Y es un espacio que además de proponer, digamos, títulos en postproducción para tener acceso a premios de postproducción o premios en efectivo para la conclusión de las películas, tiene sobre todo el objetivo de establecer un diálogo creativo sobre las propuestas. Se presentan los cortes completos de las películas y se busca que estén en un estado donde todavía los realizadores y los productores estén abiertos a escuchar propuestas y escuchar, digamos, comentarios constructivos sobre sus películas. Son películas que están a punto de terminarse, pero que están en un proceso todavía de reflexión creativa sobre la película. Eso ha sido un espacio muy importante. Han salido películas, digamos, fuertes de ahí, mexicanas. Es un espacio para películas mexicanas. La Tempestad de Tatiana Hueso, un documental maravilloso salvadoreño mexicano. La Libertad del Diablo, otro documental que ha tenido de Berardo González. También mucha circulación muy tremenda sobre la violencia en México. Ahora que se estrenó en Sundance, una película de Harry Sama que se llama Esto no es Berlín. Una película que tuvo también, digamos, que pasó por Morelia, por Impulso Morelia y recibió, digamos, un feedback interesante de expertos. Es un panel de expertos y representantes de festivales internacionales que, digamos, se les invita para que… Es un poco el cine en construcción que fundó San Sebastián hace unos años. Y tiene una tercera actividad con el Festival de Locarno que se llama el Industry Academy International. Es un laboratorio para chicos que trabajan, jóvenes que trabajan ya en las áreas de marketing, distribución, circulación y programación. Entonces, es un taller de cuatro o cinco días que se hace en colaboración con el Festival de Locarno. Es un proyecto global que lleva a Locarno y en Morelia se hace para mexicanos y latinoamericanos. Y bueno, esto es el resultado también. Antes, muchos años, se llevó a cabo el Morelia Lab, que fue uno de los primeros talleres para productores en América Latina. Cuando, digamos, hace 15 años que se fundó, cuando no había en las escuelas de cine, por lo menos en América Latina, especialidad de producción. O sea, la producción siempre era como un poco más, digamos, no sé, no había cursos de producción. Las escuelas de cine no daban esa carrera como opción cuando estudiaba cinematografía y era todo un poco más improvisado. Entonces, fue el primer taller. Duró 10 años cuando ya, digamos, no es que perdiera vigencia, pero cumplió un objetivo muy claro, que era formar productores creativos que acompañaran a la película desde el inicio, que fuera primera o segunda película y que tuvieran, digamos, como decía una compañera en la mesa pasada, este espacio como de diálogo, de discusión y casi como de psicoprofiláctico, ¿no? Para un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hago. Y tú, Gemma, ¿qué nos puedes contar de The Scream? Que, de hecho, lo han mencionado varias veces en la mesa anterior. Sí, pues, La Incubadora, que forma parte de la iniciativa The Scream, es un programa de desarrollo de largometrajes que dura cuatro meses. De hecho, ahora mismo estamos en la segunda edición y completando, digamos, esta edición que dura desde febrero hasta junio, aunque con posibilidad de extenderse hasta septiembre. Es decir, que estamos hablando de entre cinco y seis meses. Y que cuenta con mentorías que, por una parte, lo que recibe cada proyecto es un mentor de producción, que van a ser productores también reconocidos, que acompañan a cinco proyectos seleccionados. Este año, por ejemplo, están de mentores Ivonne Cormenzana, Marís Armenteros, que repite el año pasado, y de tercero ahora mismo, Aina Icari Piña. Y también por la parte de guión y dirección, de nuevo, dos o tres mentores, porque La Incubadora es un programa asistencial para productores, nuestro foco, y para nosotros la estrella son los productores, un poco como EAVE, pero además productores acompañados de director y de guionista. ¿Por qué? Porque por convocatoria abierta lo que se pide es proyectos de largos, que sean desde el primero hasta el tercero del director, que ya presenten un guión terminado. Por ejemplo, tratamientos no se aceptan. ¿Por qué? Porque la idea es que el acompañamiento del productor y del proyecto se inicie de alguna manera cuando ese productor ya está buscando financiación. Y para eso, pues bueno, no queremos que sea un proyecto, una encubadora para escribir, sino que el guionista pueda escribir, mientras el productor, que es un poco el que sobre todo recibe este apoyo, esté ya presentándose a convocatorias, a televisiones, etc. Y también un poco las visitas internacionales, que trabajamos mucho con ellas, van también en este sentido. Entonces, es un programa que también recibe una ayuda al desarrollo directa de 10.000 euros, que recibe el productor, para que se lo gaste en lo que quiera. Nosotros no pedimos justificación ni de que se haga la película, ni siquiera de en qué se invierte en esos 10.000 euros, porque también nos parece que el productor lo puede destinar a lo que necesite. O sea, somos bastante flexibles con ello. Y también un poco nos adaptamos en todo en ese sentido a los proyectos. Es decir, que también siempre les preguntamos a los cinco proyectos seleccionados, lo primero es ¿por qué estás aquí? O sea, ¿qué necesitas de nosotros? Sea el primer foro al que van o el cuarto, ¿no? O sea, de hecho, si ya tienen mucho recorrido, les preguntamos ¿y qué podemos hacer por vosotros? Porque en ese sentido sí que, aparte de dar el sello al proyecto, sí que pensamos que tiene que ser efectivo, ¿no? O sea, entonces, tanto los mentores como los expertos van cambiando año tras año. Bueno, empezamos el año pasado, porque justamente nos parece que perfiles distintos tienen que venir vendedores o compradores distintos, ¿no? Y Víctor, nos cuentas un poco, luego nos explicas todo lo que has traído. Pues os cuento un poco y me presento en ese sentido. Yo soy el responsable de programación audiovisual de Tabacalera, que es un centro de cultura contemporánea de San Sebastián. Que si no conocéis, id a verlo porque es espectacular. Abrimos hace tres años y medio, pero bueno, estamos ya muy conectados con todo lo que es el contexto audiovisual de la ciudad. También trabajo en el Festival de San Sebastián, en el comité de selección y trabajo en una escuela reciente, una nueva escuela de cine, Elías Queregeta Cinescola, que también está en Tabacalera y que es una escuela pública. Y yo lo que hoy quiero de alguna manera así dibujar es cómo entre todos los socios de la ciudad audiovisuales y públicos, porque todos son proyectos públicos, estamos ideando un plan integral para apoyar el desarrollo de proyectos. Esa es como la imagen general, ¿no? Y entre ellos, y citaré como un par de casos donde estamos desarrollando proyectos, las residencias de Icus Miraberriac, que yo creo que hoy tendremos tiempo de hablar de ellas, y la escuela de cine Elías Queregeta, que es una escuela de cine que antes Andrea comentaba que hace 15 años no era habitual que en las escuelas hubiera espacio para productores, que es cierto, y que toda la labor de producción se ha venido haciendo desde entonces, pero también muy desde la autoformación y desde el trabajo en la industria directamente. Nosotros detectamos también dos espacios que no estaban teniendo tampoco un lugar en la academia o en el pensamiento sobre el cine, que era el archivo y la memoria. Por lo tanto, una de las especialidades de la escuela tiene que ver con esto, porque en la sede de Tabacalera también está la Filmoteca Vasca, y otro espacio también de desarrollo, trabajo, y que tiene que ver, que creo que en los festivales también tenemos que pensar hacia ahí, tiene que ver con la programación, los estudios curatoriales, que es verdad que en las prácticas artísticas contemporáneas vienen ya dados, y la escuela norteamericana, por ejemplo, pero en el cine los que trabajamos como programadores también nos hemos ido formando viendo películas, yendo a festivales y empezando a idear, teniendo oportunidad en festivales pequeños y después cada vez más grandes quizá, de programar las películas que vamos viendo y de ir dibujando. Entonces, bueno, este es como el marco general, y yo de lo que me gustaría hablar hoy es de cómo unir todo esto, pero igual vamos ahora con las preguntas. Genial. Digamos que en la primera mesa hemos tenido el lado de las personas que asisten a estos espacios para aprender, para desarrollar proyectos. Vosotros desde el otro lado, ellos nos han dibujado una estampa de cuál es el ambiente que se vive en estos centros, qué es lo que se facilita, y un poco me gustaría que viésemos el otro lado, a decir, cómo lo veis vosotros, cómo esa labor de tutelar, cómo se confeccionan los programas, cómo se confeccionan, tú explicabas el tema de cómo confeccionas la selección de los mentores, que me parece tremendamente relevante, porque cada proyecto necesita lo suyo, o cómo decidir que en una escuela de cine haya una parte de programación o una parte de archivo y de documentación, que era una cosa un tanto insólita. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de, nosotros somos las personas que estamos intentando acelerar que estos proyectos se conviertan en algo más que un simple proyecto? Entonces, ¿cómo lo vivís vosotros desde esa parte? ¿Nos podéis hablar de vuestro día a día, de cómo seleccionáis, de cómo veis el tejido, cómo veis a la gente que participa allí? Yo creo que los festivales, por lo menos en mi experiencia, no tratan de suplir una formación académica, pero sí tienen la claridad de saber que las actividades que llevan a cabo en los marcos de los festivales, lo que permiten es eso, no es un contacto con la industria, es un contacto, digamos, la generación de redes de trabajo. Entonces, en ese sentido, la selección de proyectos, yo creo que es muy importante y clave, digamos, para estos pequeños laboratorios que normalmente cuentan con recursos limitados, con poco espacio, o sea, no es la convocatoria de una escuela, sino más bien ya es un primer acercamiento de esos jóvenes, o a veces no tan jóvenes, con proyectos en desarrollo hacia una industria, hacia los invitados especiales de un festival. Entonces, creo que cada selección es diferente, creo que cada proyecto es minuciosamente revisado como para que empate y mache con los invitados internacionales que tiene el festival, o la posibilidad de convocatoria también de tutores y mentores como en programas más establecidos. Y por lo menos en nuestro caso es una revisión, digamos, muy artesanal de los proyectos. Tratamos de que sí se ha hecho a la medida un taller para, por ejemplo, el que trabajamos con Locarno, son jóvenes que vienen justamente de áreas de programación, de áreas de marketing, de distribución de ventas. Intentamos generar un equilibrio dentro del grupo, si son ocho participantes, bueno, que no sean los ocho programadores o los ocho agentes de ventas, sino que sí haya una... Y a veces, bueno, es feo porque dejas de lado gente muy valiosa, pero tienes que conformarlo con relación al resto del grupo, del equipo, y a los mentores a los que tienes, digamos, capacidad y posibilidad de invitar. Entonces, el Festival de Morelia lo que sí tiene es como un nivel de invitados, digamos, internacionales importante y siempre se les pide que generosamente vayan y participen en una sesión. Entonces, están los programadores de la Semana de la Crítica o gente, digamos, Pavel Pavlikovsky, que viene a dar una charla. Como gente, nombres, digamos, muy importantes que por lo menos, digamos, si no podemos pagarles o no podemos sentarlos a revisar el proyecto, sí pueden compartir sus experiencias. O sea, que hay grupos pequeños. Muy pequeños, digamos, todo es gratuito, no paga nada, se les cubre, salvo el viaje, se les cubre, digamos, como todos los gastos, comen en un hospitality suite donde van a estar, digamos, rodeados y con acceso a todos esos invitados. Pero entonces, la selección que decías, pues, desde el otro lado, pues, a veces es injusta porque sí deja, o sea, tenemos, digamos, este taller pequeño para mexicanos de la Industria Academia Internacional, recibe más de 50 aplicaciones y entran ocho, chicos, ¿no? Y la experiencia que ya tienen, se valora un poco todo eso, ¿no? Ya en términos de proyectos, por ejemplo, el Morelia Lab, sí también priorizamos, digamos, a los productores mucho, pensando que los productores, pues, es una clave en la generación de proyectos y que puedan acompañar al proyecto desde el principio. Y también que haya un guión, digamos, terminado, que esté vinculado el productor al guión. O sea, todavía no estamos en la etapa de búsqueda de recursos, sino simplemente de poder elaborar una buena carpeta, poder elaborar una ruta de desarrollo, ¿no? Es como una etapa previa, digamos, a lo que sería el mercado, un foro de coproducción de San Sebastián, ¿no? O de Guadalajara, que tiene un importante foro de coproducción también. Entonces, bueno, son ese, digamos, ese tipo de selección o de trasbambalinas en los festivales, pues, siempre es, digamos, acorde al equilibrio de los grupos y a la capacidad misma que tenga el festival, ¿no? Y en el caso de la incubadora, entiendo que también, me entiendo que no sea un grupo tan reducido, es un proyecto más largo también. ¿Cómo funciona ese proceso de selección? Sí, también es un grupo muy reducido, ¿eh? Porque son solo cinco equipos que estamos hablando, que, por ejemplo, este año coincide que los directores son guionistas, con lo cual tenemos, pues, unos doce personas en total. O sea, realmente todos los participantes de la incubadora caben en una sala de reuniones. Y creo que también esta idea es importante porque facilita que ese es su lugar, su espacio de trabajo, y luego, obviamente, hay muchas sesiones individuales, pero que todos ellos puedan caber en una sesión de trabajo, o sea, que no sea un pitch abierto, que no hacemos pitch, por ejemplo, sí que facilita esa cosa un poco de, bueno, de la convivencia, del compañerismo y también la temporalidad también es muy importante, ¿no? Intentamos, de hecho, hemos abierto, pues, un poco, hacerlo un poco más largo, porque también al final uno querría que el desarrollo le acompañaran en todo momento, ¿no? O sea, que cuanto más cerca pudieras tener ayuda y cuanto más tiempo, pues, mejor. Algo que ha dicho Andrea, y que, bueno, que también es un poco obvio en nuestro caso, nosotros también trabajamos por convocatoria abierta, o sea, cualquiera productor que tenga sede en España puede presentarse a la incubadora, que venga ya con un director, hay una convocatoria anual que la llevamos haciendo en septiembre y se resuelve en diciembre y en estos tres meses de esos de lectura somos varias personas leyendo, pero la selección final la realiza un comité externo totalmente a la incubadora y creo que eso también es importante. Yo me leo gran parte de los proyectos, me habré leído, pues, 100 el año pasado, otros 100 este, pero los finales sí que nos parece importante que lo lea gente que no tenga nada que ver con nosotros porque al final ellos van a tener una mirada cuyos objetivos responderán un poco a los objetivos que les hemos marcado, que son que los proyectos sean buenos y que los perfiles de los productores también y los equipos sean interesantes, pero se puedan sentir más libres y por eso también en parte los cinco proyectos de la incubadora, tanto el año pasado como estos, no tienen una línea editorial clara. El año pasado teníamos, por ejemplo, un proyecto de terror, que era La Bestia, con la última comedia de Dani Castro, con un drama, entonces eso también hizo de una manera un poco espontánea que el ambiente fuera más relajado, que no hubiera competitividad porque se sentían más libres al hablar de los proyectos de los otros, también le hacía más divertida la mesa, cuando los pitchs se repiten y cada uno va mejorando, pero son tonos completamente distintos de pelis y personalidades distintas, eso también es importante. Entonces, digamos, en nuestro camino, una vez ya está hecha la selección, que para mí es el 50% del trabajo, porque a partir de ahí es cuando te pones a imaginar y a pensar y a quién podemos invitar y a poner en marcha acciones con festivales, y a cerrar el tema de los mentores, que también es importante. En nuestro caso son los mentores los que eligen los proyectos, también nos parece eso importante para que ellos se sientan cómodos, porque son la voz al final y son la cara visible de que esos proyectos echen a andar. Entonces, sí que el hecho de que le demos a Paco Plaza los proyectos y diga, pues yo quiero estar con Chema, entonces hace que, con Chema García Ibarra, que está también con su primer largo con nosotros, hace que el ambiente sea como más flexible y siempre ahondamos un poco en esa idea. En los cinco meses nosotros también apoyamos con ayuda económica a los no residentes en Madrid, porque también esta idea un poco de que sea en Madrid y que la presencialidad para nosotros es vital, digamos, es un poco lo único que exigimos. Nos parecía que también justo este apoyo económico nos iba a contribuir a conseguir proyectos más lejanos o de otros lugares, y creo que también es a, pues bueno, cuanto más apoyo mejor. ¿Y qué más en este día a día? Bueno, también trabajamos mucho con el tema de prensa y comunicación. Si tenéis en cuenta que muchos de los proyectos que están en desarrollo no tienen jefe de prensa. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es, a través de nuestro equipo de prensa y comunicación, empezar con ese ruido sobre desarrollo. Apoyamos también, estamos en festivales, no solo en el DEA, también el año pasado estuvimos en Sevilla, hicimos reuniones con representantes de Europa Internacional, con, pues cada proyecto tenía reuniones one to one con vendedores tipo de Match Factory, Film Boutique, solo exclusivamente para ellos, con Gijón, bueno, con varios, con Las Palmas, en Mafizu, un proyecto también seleccionado. O sea que también apoyamos esa parte de desarrollo y con festivales y con foros y con mercados de una manera bastante potente. Luego, aparte, somos socios de Rotterdam Lab, de manera que uno de los cinco productores automáticamente Rotterdam Lab, de hecho en el caso de Inke, que viene luego a dar una charla, es ella la que selecciona uno de los cinco productores que es invitado a la siguiente edición de Rotterdam Lab del Festival de Rotterdam. Con Torino Film Lab también tenemos un acuerdo para que dos productores vayan en noviembre invitados como Decision Maker en ese panel final que organiza Torino cada año y con EAVE, que también se ha hablado antes, también elige que uno de los cinco productores pueda hacer el taller de marketing y distribución en Luxemburgo. Con Toronto, también con el Festival de Toronto hicimos otra colaboración, de manera que vamos sumando festivales y colaboraciones o renovándolas para que de estos cinco proyectos nuestra ayuda no acabe con la incubadora, sino que al final seguimos apoyando proyectos del año pasado. Pues, en nuestro día a día creo que puedo explicar bastante bien esta triple cabeza, porque ahora mismo podemos estar en la parte de Tabacalera y con el tema de programación de sala, porque tenemos una sala de cine, pues cerrando la programación cinco días a la semana, es una pantalla pública compartida, estamos en esa parte de ir día a día, semana a semana, mes a mes, ir programando cine contemporáneo, clásicos, y eso también forma parte de este ecosistema del que hablamos. En el Festival de San Sebastián estamos en la fase de visionados, parte del equipo está ahora en París, está haciendo las previas, bueno, Cannes salió, están preparando el viaje a Cannes, nosotros, el resto del equipo, somos diez en el comité de selección, estamos ya viendo las pelis, estamos ya perfilando el cine español del año, estamos ya decidiendo cosas que tienen que ver con las diferentes secciones y hacia dónde puede ir, y con la escuela estamos también a mitad de curso, son 15 meses, la escuela de cine, el día está a Tabacalera sin escuela, y también ya los proyectos de creación, que hay 15 estudiantes por área, el equipo de creación está ya en fases, bueno, de desarrollo avanzado de sus proyectos, hay tanto largometraje como cortometraje, por lo tanto este es un poco como nuestro día a día, que es muy muy amplio en ese sentido, y hay dos ideas que a mí me gustaría ahora desarrollar un poco, por un lado, y tiene que ver con los festivales y con esta idea que creo que tenemos muy en cuenta todos los festivales, que ya los festivales no son sólo los días que dura el festival, sino esta idea del festival durante todo el año, creo que ya es un lugar común, y es en lo que estamos trabajando un poco todos, los que nos vamos preguntando, que es un festival del siglo XXI, cuando el acceso a las películas, ya pues las ventanas son otras, y que se tienen que desarrollar hacia otro lado, entonces esto es muy importante en el Festival de San Sebastián, y el hecho de que el festival esté en la sede de Tabacalera, y que esté en la escuela, porque forma parte de la dirección académica, y que forme parte del proyecto de Icus Miraberría, que también hace que el festival tenga muy claro que el festival del futuro tiene que ir por ahí, extendiendo no sólo al año, sino que haya planes que sean de medio y largo plazo, y creo que hay las ayudas de media, y todos los proyectos europeos también, que por un lado se preguntan mucho sobre los nuevos públicos, pero también se están preguntando sobre la industria, el desarrollo, la creación, eso por un lado, y por otro, otra idea así como muy clave e importante, tiene que ver con que el proyecto este de Tabacalera intenta ser lo más amplio posible en los tipos de cine que abarca, o sea, estamos desde alguien de la ciudad que tenga un proyecto de corto y que necesite una sala de edición, y que eso hay un espacio para creadores, como cualquier centro contemporáneo europeo, tiene un espacio de creadores para poder trabajar ahí, tiene las residencias específicas para desarrollo de proyectos artísticos de varias disciplinas, pero también los de cine en concreto, y tiene ya toda la parte de industria del Festival de San Sebastián, que ahí ya estamos hablando de un festival grande, clase A, FIAP, el más importante del Estado, y que dialoga con los festivales, bueno, una conexión con América Latina muy fuerte, y que dialoga con estos grandes festivales, ¿no? Y el Festival de San Sebastián desde hace años puso en marcha, por un lado, Cine en Construcción, que se pone en marcha en el año 2012, que tiene Contoulouse, junto con Toulouse, y tiene que ver con apoyo a proyectos que ya están en fase de postproducción. A la vez, hace dos años pone en marcha un proyecto que se llama Glocal, que tiene que ver con apoyo también para proyectos en lenguas no hegemónicas, europeos, y después tiene el foro de coproducción Europa-América Latina. Y esto ya tiene que ver con la otra esquina del arco, ¿no? O sea, hemos hablado antes de alguien que necesita un espacio para desarrollar su proyecto, que quizá está en la universidad, o que quizá ha pasado por otra formación, pero quiere terminar su trabajo, hasta estos encuentros con la industria y con conexión con los festivales muy grandes, ¿no? Por lo tanto, en ese arco, que es muy amplio y que por eso es como complejo, y hoy lo que me gustaría que quedara claro es que todo es importante, o sea, es igual de importante que alguien, y por eso me he traído un poco el programa de cine de mayo, que veáis también qué tipo de cine, programa Tabacalera, para que entendáis qué tipo de residentes hay, o cómo está el festival pensando su futuro, ¿no? Con secciones como Zabaltec y Tabacalera, o con secciones como NEST, que es el Encuentro de Estudiantes de Cine, que desde ya 13 ediciones tiene una propia sección de cortometrajes, que antes se citaba, ¿no? La importancia de los cortometrajes y totalmente de acuerdo, ¿no? Porque ahí es donde se empieza a hacer y ver cantera, pues NEST es la sección del Festival de Escuelas Internacionales de Cine, son ya 13 ediciones, 13 años, por ahí ha pasado gente, que después ya ha pasado por o nuevos directores, que es otra de las secciones del festival, o incluso sección oficial, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta como este abanico para entender y saber que en el equipo que formamos parte del proyecto nuestro día a día tiene que ver con ver películas, todo el rato, todo el rato ver películas y estar muy atentos a lo que está pasando en el mundo, ya sean cortometrajes, ya sean largometrajes, y saber leer, situar nuevo talento. Eso es un poco... Ahí justo has enlazado con la pregunta que yo quería hacer, porque en la primera mesa hablaban de cuáles eran las recomendaciones para poder participar en este tipo de iniciativas, y ahora vuelvo del otro lado, es decir, ¿qué es lo que tienen los proyectos que llegan a... es decir, que son considerados, que acaban colaborando con vosotros? Imagino que todo tiene, en vuestro caso, todos los tres casos clarísimamente tienen unas señas de identidad muy claras, pero si de alguna manera podemos dar alguna recomendación para cualquiera que estando aquí se plantee, por ejemplo, hacer una estancia en Tabacalera o en The Screen, ¿qué es lo que creéis que tienen que tener los proyectos para poder participar? Hasta donde se pueda contar. Sí, porque a veces también tiene mucho que ver con intuición o por pura ejercicio de leer, 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 y cuando algo te llama la atención, a veces primero es la intuición y luego decir, vale, pues es en concreto que tenga una historia potente, y este, bien contades, que es como, bueno, la calidad del guión, y yo creo que también son muy importantes los materiales, ¿no? O sea, un poco, cómo se articulan esos materiales adicionales que se pide, lo que decía Carla, ¿no? La nota del director y del productor, o sea, un poco de por qué este equipo, cómo está coordinado, ¿no? También cuenta mucho, qué cuenta cada uno y cuáles son sus motivaciones, y en concreto por qué quiere participar en la incubadora. También dice mucho de qué objetivos tiene con esa película, y de su propio conocimiento de lo que significa pasar por un proceso de desarrollo acompañado con alguien y que es recibir apoyo, ¿no? Que también tiene que ver con dejarse ayudar, pero que también es recibir feedback y poder aplicarlo, ayudar a tomar decisiones. En nuestro caso, los proyectos cuentan tanto como las personas. Siempre lo decimos porque realmente en la incubadora, como solo son cinco meses, que parece un tiempo bastante razonable comparado con otros programas, pero es poquito, al final quizá a los proyectos se les pueda acortar un poco los tiempos, pero en el fondo lo que sí que queremos es venir a apoyar a los productores y apoyar nuevas generaciones de productores que puedan lanzarse a hacer películas, ¿no? Y que no se sientan tan solos también todo esto de combatir la soledad y visibilizar a nuevos productores pequeñitos o que están empezando, en nuestro caso la media igual, son de dos películas hechas, o sea que ya empiezan a tener un currículum, entonces si lo tienen lo que queremos es que puedan verse fuera de España estas películas o que puedan tener acceso a mercados o a contactos que les podamos facilitar de manera más rápida y más cercana también es importante. Entonces volviendo al talento en el fondo, nosotros vemos un poco qué han hecho y qué quieren hacer y un poco también la descripción del proyecto es que cuenta mucho también. Cuando hay un proyecto... La nota de dirección y la nota del productor nos ha quedado muy claro a todos, ¿no? Nos ha quedado muy claro a todos, ¿no? Andrea, ¿te animas tú o...? Sí, solamente distinguiría yo algo importante que es muy diferente, digamos, las iniciativas de desarrollo y de incubadora de proyectos, los criterios, digamos, de selección, ¿no? Con los criterios de selección ya para un encuentro de coproducción, digamos, y con una salida a la industria, ¿no? Creo que, digamos, en Morelia no tenemos estas residencias así de largas, o sea, me encantaría que existiera. Hay otras iniciativas en México, pero en Morelia no. Pero, digamos, sí creo que, por ejemplo, en el foro de coproducción de San Sebastián, para el cual también, digamos, colaboro en la primera lectura de proyectos, ahí es muy importante que, además de todo lo que menciona Gema de Potencia, de originalidad de guión, de una visión autoral importante y de esa, digamos, como originalidad o firma autoral de un proyecto, también es importante el otro lado práctico, ¿no? Que sea un proyecto viable, que esté ya en una etapa de desarrollo importante con un productor asociado con credibilidad, con viabilidad, con un financiamiento asegurado por lo menos de un 20%. O sea, son otros criterios, son diferentes. Entonces, para quien está, digamos, iniciando con un proyecto y quiere sacarlo, digamos, a la industria o empezar a moverlo entre los profesionales, creo que es muy importante saber en qué estado del proyecto está, ¿no? Si para aplicar a una de estas iniciativas de desarrollo, donde la libertad creativa es total y donde va justamente a recibir ese acompañamiento para después poderlo presentar en un foro de coproducción, que normalmente, pues, es un poco más cruel, ¿no? Porque ya lidia con otros aspectos de la industria. La viabilidad, sobre todo. Exacto. Entonces, creo que los festivales también apuestan a que los proyectos, pues, se terminen haciendo, sobre todo en esta parte ya de la industria, ¿no? De los foros, ¿no? No tanto en los talleres de desarrollo, pero sí un festival como San Sebastián, creo que su apuesta es que muchos de los proyectos, o la mayoría de los proyectos que pasan por el foro de coproducción Europa-América-Latina terminen en poco tiempo haciéndose, o sea, sí llevándose a cabo, ¿no? Porque, pues, es mucha inversión también para el festival, ¿no? De cualquiera, digamos. Vuestro foro también tiene mucho que ver la afinidad, ¿no? Decíais que en Tabacalera buscáis un determinado tipo de proyecto, pero ¿cuáles son esas estrategias para detectar talento? ¿Dónde lo hay? Sí, no es tanto un tipo específico porque ahí creo que lo tenemos muy claro entender que hay muchos tipos de cine y también la constante revisión en la programación y hablamos más de historias del cine, entonces, es verdad que quizá lo que nos imponemos es tener esa mente abierta y flexible como para entender y tratar de leer qué está pasando hoy en día en el contexto internacional, ¿no? Eso por un lado y efectivamente, como decía Andrea, es muy diferente una vez que ya un proyecto está en el Festival de San Sebastián en el contexto de industria porque ahí ya se están pidiendo pues eso, ¿no? Un acompañamiento de producción, un porcentaje, unas conexiones, pues a veces las fronteras ya y desaparecen y coproducciones, entonces es muy diferente eso que alguien que está queriendo desarrollar su primer proyecto, ¿no? O su segunda película. Igual ahí, por centrarme en Icus Miraberriac, esta residencia la ponemos en marcha en el 2015 junto con el Festival de San Sebastián y la Escuela de Cine que se une un poco más tarde porque en ese momento todavía no existía, pero porque vimos que era un punto en el que había que incidir, ¿no? Cómo atender esos nuevos talentos que ya han pasado quizá por alguna de las secciones del festival por ejemplo el Encuentro de Estudiantes de Cine o que ya hemos visto en otros festivales teníamos entonces una conexión muy fuerte con Clermont Fernández y con Labo que era una de las secciones como más experimental de Labo, un poco más arriesgada y entonces en ese inicio del proyecto pensamos, oye, si lanzamos una convocatoria en Labo otra en Kimuac, que es el programa de cortometrajes del gobierno vasco de promoción y exhibición y una internacional, ¿qué pasa? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos y cómo podemos ir acompañando estos proyectos. Pues de aquel inicial 2015 al proyecto ahora en 2019 que ya son cinco ediciones, ha ido mutando y creo que es interesante también que veáis cuál ha sido esa mutación porque tiene que ver con lo que nos han ido contando la gente que ha ido pasando por los laboratorios, ¿no? Porque obviamente antes hemos escuchado a las directoras contándonos su experiencia y esa fase es fundamental. Una vez que termina, bueno, no es una encuesta sino que es la verdad que en Tabacalera en el caso de San Sebastián también es muy intenso están viviendo en el mismo edificio de Tabacalera, bueno, hasta ahora eran en verano entonces estaba toda la parte de trabajar por la mañana y por la tarde playa y por la noche una no sé qué, a cenar a no sé dónde, pero era mucho curro y muy intenso y sí que ha sido muy real la experiencia recogida estos años para ir cambiando porque por ejemplo, las primeras ediciones, la residencia para desarrollo consistía en cuatro semanas de verano, justo antes del festival de San Sebastián donde estaban en fase de escritura y esa residencia terminaba justo en el festival de San Sebastián en una presentación en el foro de industria y lo que nos dimos cuenta era que nos habíamos equivocado porque no eran tiempos reales, porque alguien que esté escribiendo un proyecto y esté en fase muy inicial, llega a un foro y a un pitching y se pega un susto muy grande, no es útil para ninguna de las dos partes y es muy real o sea, era tratar de, imaginábamos que esa conexión era importante pero no supimos detectarla en los primeros años y no fue error, pero sí fue un poco prueba-error y los primeros años esas presentaciones fueron más difíciles porque la gente de industria decía hombre, es que tampoco este proyecto está todavía para que nadie entre a coproducir nada ni que nadie entre a acompañarlo y la evolución de Icus Miraberriak nos ha llevado a dividir la residencia en dos partes que era lógico, pero a veces sucede con estas cosas que hasta que no sucede y se ve no se hace evidente entonces ahora mismo las residencias y a partir de 2020 consisten en seis semanas en marzo y abril de escritura y desarrollo de proyecto acompañado, o sea, lo que nosotros ofrecemos es espacio, tiempo está todo cubierto de dietas, quiero decir, y un contexto que es tabacalera y un acompañamiento de expertos, eso es lo que ofrecemos en esas seis semanas después se vuelven a esos lugares de origen, es verdad que es una residencia internacional en el caso de San Sebastián y de los socios que somos podemos permitirnos esto, ha sido difícil, pero sí que tenemos un presupuesto destinado a que puedan volverse a sus lugares de origen seguir desarrollando el proyecto con sus productores y productoras porque esto también ha sido una tendencia que cada vez han ido llegando más proyectos acompañados ya de una productora que está desde el principio pequeña o grande o mediana, o sea, tampoco pero bueno, de repente es una pequeña productora o una grande, también ha sucedido por lo tanto, se vuelven a sus lugares de origen que puede ser Argentina, que puede ser Brasil, que puede ser Estados Unidos en el caso de este año, desarrollan el proyecto y ya sí que vuelven en septiembre dos semanas la primera semana la dedican a la preparación de la presentación más en modo pitching y ya hacen una presentación en el foro más real y esto nos hemos dado cuenta y para eso sirve también estar en procesos de constante cuestionamiento de bueno, qué estamos haciendo y por qué, ¿no? es un poco... y antes sobre el tipo de proyectos que llegan es verdad que también ha habido tendencias muy diferentes como empezamos un poco con Labo, que era Clermont Ferrand o Kimua, sí que empezaron a llegar un tipo de proyecto más experimental, artístico pero eso poco a poco se ha ido derivando de manera natural también a otro tipo de residencias que hay en Tabacalera que tienen que ver con las exposiciones o con el arte contemporáneo y Kuzmira Berriak sí que se ha ido este año, por ejemplo eran o son, están siendo ahora porque ahora se han vuelto y están desarrollando el proyecto son ficciones o ha pasado gente pues tipo Manuel Abramovic el director argentino que acaba de ganar Oso de Plata en Berlín con El Corto está desarrollando su nuevo largo o Nele Volatsch, la directora alemana-argentina o Elena López Riera que esto a mí me ha gustado que antes se citara a Elena, ¿no? porque parece que ahora es verdad que si Carla Simón llega todo el mundo va a querer que esté Carla o si Elena, de repente que ha sido un muy buen año el año pasado de Elena, ¿no? pero Elena había pasado ya por Tabacalera hace cuatro años cuando ni siquiera el edificio estaba abierto para dar un taller sobre cine por ejemplo con su colectivo, con la casi negra entonces este contexto que ofrecemos porque estamos todo el año programando ya sea en las salas de expo, ya sea en la sala de cine ya sea en las residencias de varios tipos o ya sea en filmoteca o en la escuela hace que sí que tengamos detectado quién está haciendo aunque no haya hecho todavía su primera peli o aunque todavía sea una productora que ha estado acompañando a dos cortos de una escuela de cine en Buenos Aires, por ejemplo ya sabemos que esta productora va a querer ir a Locarno al foro de productores o de programadores y ya sabemos que quizá en dos años esté produciendo una película o sea esto hace que bueno nos obliga a estar como en constante atención pero bueno es un poco Y habéis mencionado los nombres propios y me gustaría plantear cómo de importante creéis el contar con personas de la industria como expertos, como mentores dentro del acompañamiento de proyectos y si tenéis la sensación de que iniciativas como estas lo que han hecho es que de repente la gente o los profesionales de la industria quieran participar en este tipo de actividades formativas de desarrollo y de acompañamiento es decir, creéis que es muy importante que le da, entiendo que sí es casi como una pregunta muy obvia pero creéis que hay una tendencia que cada vez son más permeables a participar en iniciativas de este tipo y a generar este conocimiento compartido que a mí me parece por otra parte trascendental para el desarrollo y para la generación de una nueva industria sino al compartir las experiencias y los errores pasados ¿Qué opináis vosotros? No, así no turnos El turno de las miradas No, así no turnos Yo creo que sí, definitivamente en nuestro caso porque también el propio esquema la dinámica responde a esa lógica Sí que en nuestro caso primero porque es un reclamo cuando también uno aplica con un proyecto y ya abrirse a otro proyecto lo primero que como productor o director quiere saber es bueno, pero ¿quién va a estar al otro lado? Entonces eso es importante y creo que los nombres son reclamos y al mismo tiempo en nuestro caso sí que hemos intentado buscar a ciertos profesionales que instintivamente pensamos que por lo que habían hecho por su currículum les podía interesar pero que a veces no teníamos claro si les iba a apetecer que también tiene mucho que ver que los expertos tengan tiempo y tengan ganas de abrir y compartir también estoy pensando por ejemplo en el caso de Paco Plaza que yo no sé si alguna vez ha hecho de experto con una rutina de mes a mes estar con otra persona pasar un tiempo o Naicari Piña la productora de Nacho Vigalondo y otros pues tampoco sé si han estado en este tipo de foros así como hay otros nombres recurrentes que igual sí que participan más exigualmente en nuestro caso sí que buscamos también buscar nombres un poco que pudieran ser más raros en este tipo de foros o al menos que pudieran aportar cosas en mi experiencia que son digamos actividades más puntuales menos largas no es difícil yo creo que finalmente saben que estos proyectos o estas digamos iniciativas son las que nutren la industria entonces siempre hay un interés por esos por esos espacios creo que además cada vez los jóvenes realizadores se empoderan un poco también de sus proyectos si saben que tienen un valor para la industria y las grandes agendas de ventas o los programadores de festivales obviamente son esa cantera la que están buscando entonces no ha sido difícil en ese sentido convocar a nombres que quieran sentarse a ver un work in progress quizás son un poco generosos a veces a la hora de compartir la experiencia o de querer digamos retroalimentar al realizador pero definitivamente no van a dejar que se les escape nada entonces si quieren estar en esos laboratorios si quieren conocer esos proyectos como dice Víctor ir desde mapeando un poco los jóvenes talentos que van a estar que son el futuro finalmente de la industria entonces si creo que es importante que haya compañías grandes o expertos en estos paneles de descubrimiento de work in progress pero para nosotros no ha sido difícil digamos es difícil por parte del festival digamos por parte del festival en términos presupuestales o de poder invitar a la gente pero nadie se rehúsa digamos a participar es como es eso es descubrir lo que está por venir si es verdad que en nuestro caso se combina la presencia de expertos ya sea desde el punto creativo como desde el punto de vista de la industria porque también el festival de San Sebastián tiene claro cuál es su lugar en este sentido es como un festival que atiende a la industria y que quiere ser eje también de estas conexiones entonces en el caso de Icus Miraberría que ahora estaba haciendo como un repaso a los nombres que han ido pasando asociados a cada edición esa combinación se da todo el rato pues el primer año por ejemplo pasaron Paz Lázaro Marion Slott y Oscar Alegría y además también tuvieron unos encuentros con cineastas tipo Andrés Ditela Nicolás Clotz o con Coldo Zuazúa como productor o con Manuel Arraz como productor y estos nombres se han ido repitiendo voy viendo pues otro año llegó Carlos Chatrain también pasó Fernanda del Nido Titsa Kobi Rainer Frimel o sea esta combinación cineasta productor industria creación se da continuamente que es un puente que el festival trabaja porque para para otro tipo para otro tipo de desarrollo de proyecto que está en otra fase tenemos otros quizá otros lugares donde también se puede desarrollar que la escuela puede ser uno de ellos es verdad que la escuela es un modelo que también bueno estamos ahí inventándonoslo un poco es la primera edición y ya esto no es una residencia aunque el director de la escuela Carlos Mugiro también lo cuenta como una residencia también es una residencia es un centro de formación es un centro de investigación y también es una residencia para cineastas en el caso de los 15 alumnos alumnas que hay en creación esos 15 meses que están en la escuela están desarrollando un proyecto de largometraje o de cortometraje entonces es otro modelo digo que es muy diferente porque en el caso de Cusmira Berriac son residencias donde las instituciones nos encargamos de todo y antes se me ha olvidado decirlo en esta doble fase que os contaba antes entre que están en Tabacalera esas primeras semanas y se van hay un fondo una bolsa económica de 5.000 euros a cada proyecto para que esos meses para que en esos meses puedan desarrollar de alguna manera con este apoyo económico que no es un premio sino que se da a las diferentes a todos los que pasan por la residencia para que puedan trabajar desde pues me voy a ir un mes a trabajar con mis actores o voy a ir a localizar o necesito trabajar con mi director de foto o con mi sonidista no sé qué para que después al volver en septiembre pueda presentar mejor mi proyecto por lo tanto dependiendo del modelo tratamos de ofrecer el espacio adecuado y algunos van a necesitar de más apoyo y presencia de la industria por el tipo de proyecto que están desarrollando y otros quizá van a necesitar saber que en dos meses va a haber una exposición en una de las salas de Tabacalera y que están desarrollando una bioinstalación para ese lugar por ejemplo entonces eso tendrá tiene otras necesidades técnicas y económicas a veces solo necesitan los recursos que hay en un espacio como el de Tabacalera y a veces también hay otro tipo de residencias más para proyectos audiovisuales artísticos que necesitan esos recursos tecnológicos y un apoyo económico entonces bueno tratamos de situar y también tratamos de dirigir o sea bueno es mejor que te presentes o que por qué no pruebas a presentarte a las de Tabacalera o creo que tu proyecto igual todavía no está para en el caso del foro y de cine en construcción y demás es muy claro porque ahí estamos hablando de una película que está a punto de terminarse o que ya está ya haciendo un trabajo de coproducción pero bueno todo este abanico diverso tratamos de tenerlo en cuenta eso me parece interesante quizá para plantearlo como última pregunta antes de dejarles dejar a la gente que está aquí si quiere plantearos alguna cuestión es esa labor de acompañamiento desde vuestras respectivas áreas en que creéis que consiste porque acompañan la primera vez lo que hemos notado es que era se convertía por momentos en un trabajo como muy frustrante el ver con las recomendaciones que te hacían en el desarrollo de guión en el desarrollo de proyecto ¿cómo lo entendéis vosotros? ¿cómo entendéis vosotros que hay que tutelar un proyecto que hay que acompañarlo para que el proyecto llegue a buen término que al final es lo que lo que toda la gente que se presenta a estos foros pretende ¿cómo lo percibís vosotros? yo creo que es importante que los proyectos digamos si estén en un estado germinal pero que tengan la estructura digamos por lo menos básica para poder aprovechar inclusive estos espacios de residencia y de formación en mi punto de vista más que un que un digamos un guión apenas en escritura primera creo que sería importante que ya hubiera un productor asociado por ejemplo cada vez más como dice Víctor vemos que desde el principio inclusive en primeras películas ya hay un productor aunque sea digamos también primerizo pero creo que cada vez más los realizadores están dando cuenta de la importancia de tener esta base entonces ese triángulo digamos guionista director productor a veces coincide que sea el mismo y de pronto es más difícil cuando uno es el productor el guionista y el director pero sí creo que inclusive esos espacios de acompañamiento son más aprovechables si desde el principio los proyectos tienen claro la importancia del productor yo creo que es muy importante que desde el inicio se brinque en el proyecto con eso esa sería mi recomendación como pues para aprovechar inclusive más estos espacios si nosotros lo que sí que hacemos antes de empezar es hacer como una pequeña reunión entre los mentores y el equipo conmigo y preguntarles qué queréis trabajar con cada uno el presupuesto presentarme a estas ayudas como un poco su calendario y en función de eso poder hacer reuniones más largas más cortas porque también es verdad que si quieren trabajar cierto aspecto del guion pues ir a ello pero también en sentido los mentores también son los expertos son muy respetuosos en el sentido de que pues un poco lo que decía en la mesa de antes que hay un feedback continuo lo bueno en este caso es que siempre son como de la misma persona no haber como un peloteo de puntos de vista distintos que puede un poco confundir a los guionistas y cada uno que tome un poco lo que quiera pero luego nuestra la temporalidad o los plazos se fija con objetivos que determinan los productores no nunca le van a pedir para el mes que viene en esta versión entera o sea al final un poco la temporalidad sirve un poco para aportar cierta disciplina en el sentido de ir avanzando que de hecho muchos lo dicen menos mal que estoy en incubadora porque eso hace que pueda avanzar y que tenga una meta y para ponerme las pilas cuando tienes otros trabajos pero al final sí que depende un poco de donde quieren ellos llegar igual que con los festivales oye que podemos tener acceso o os queréis inscribir a esto nos han preguntado por vosotros y el productor decide pues sí pues no es el momento no es el momento de inscribirse es que de otra manera tampoco tendría sentido creo lo que a productor un buen desarrollo calendario y preguntar muy bien a la gente que participa no sé si tú quieres añadir algo más Víctor sí el acompañamiento y el calendario creo que les ayuda por lo que nos van contando es como muy porque si tuvieran una residencia de estar muchos meses en un lugar donde al final nadie te pide nada es posible que haya una disciplina muy dura de alguien pero después también estos lugares no lugares se pueden convertir en no muy efectivos para el proyecto y para las directoras y directores que pasan por ahí entonces en este caso en nuestro caso también con ICUSMira el acompañamiento durante el tiempo que están ahí es fundamental también el acompañamiento cuando no están o sea darles también una fecha entre este momento en el que se han ido y cuando vayan a volver para que los que les están acompañando en el proyecto que este año son Sergio Oxman y Valeska Grisebach la directora alemana que ya han estado con ellos conocen los proyectos han trabajado pues a mitad de este periodo de desarrollo tendrán un encuentro con ellos antes de que vengan para ir que les cuenten ¿no? cómo va y para que se sienten también acompañados de alguna manera es verdad que hay una relación muy fluida de oye tengo o con Manuel Abramovic en este caso oye tengo el corto va a Berlín o sea ya nos vamos encontrando en festivales también y vamos hablando pero tiene que haber un calendario y acompañamiento y después hay algo importante también en el caso de esta residencia del Festival Tabacalera y la Escuela que es un compromiso del Festival de San Sebastián para que todas las películas que pasen por la residencia de Icus Miraberriac tienen un lugar en el festival en alguna de sus secciones sin exigir que sea premier y todavía no ha sucedido que una de las pelis haya llegado a la sección oficial pero si ha sucedido que Sacio Baño por ejemplo que fue residente de Icus Miraberriac estrena en Locarno y después pasa por Zabaltegui Tabacalera u otros casos y en algún momento sabemos porque creo que es algo que nosotros nos lo preguntamos y tenemos que dar que sabemos que con el tiempo si hay un proyecto de este tipo y si se está desarrollando como con las condiciones adecuadas que el trabajo es a medio largo plazo entonces en algún momento va a llegar que esa película que haya pasado por ahí se estrene en sección oficial del Festival de San Sebastián y lo bueno es que si se estrena ojalá también en Cannes también tendrá un lugar o podrá ir a Horizontes Latinos y eso también les da una seguridad a la gente que pasa por ahí que tiene que ver con la confianza de bueno no me están exigiendo que sea premier que sea porque esto también es un temazo en los festivales y demás pero sí que me están ofreciendo la seguridad de que este trabajo tienen la confianza de que se va a hacer bien y en un lugar exigente como es el Festival de San Sebastián va a tener lugar entonces eso creo que también les ayuda Hablarnos de casos de éxito que hayan pasado por las distintas iniciativas de proyectos conocidos para que veamos un poco el alcance que bueno en vuestro caso lleváis apenas dos años pero proyectos que pinten bien que estén bien enfilados o casos que hayan pasado por Tabacaria que ya he citado alguno también o que hayan pasado por el Festival de Morelia para un poco ponerlo en contexto y que se vea que no son iniciativas tan intangibles sino que se materializan en proyectos que conocemos no sino que te veo con papeles y además como que intentando dar la imagen esta amplia que no solo es Eikus Miraberriak sino que son más cosas por ejemplo en las residencias que hay relacionadas con las exposiciones de Tabacalera llevamos tres años y medio abiertos y en estos tres años y medio hemos producido trece proyectos audiovisuales y cito dos porque son como importantes la película de Dora García segunda vez que fue la que ganó Fit Marseille 2018 el primer capítulo es una película de capítulos y la habéis podido ver la producción es de Tabacalera por ejemplo porque ella fue artista en la primera exposición que hicimos en Tabacalera cuando inauguramos es una peli que después ha estado en el circuito internacional de festivales y con ese premio tan importante por ejemplo y eso por ejemplo no tiene nada que ver con las residencias sino que es producción directa porque tiene que ver con una exposición que va a haber en Tabacalera y otro de los proyectos también que suena y que lo podemos situar que tiene que ver con este contexto es la película de Eric Baudelaire Al-Sennou As-Yihadi Aka-Yihadi que también forma parte de una exposición monográfica que se hizo a Eric Baudelaire que es un artista de origen americano pero afincado en Francia y esa película también es producción de Tabacalera y ahora mismo estamos por ejemplo trabajando trabajando en la producción de la nueva película de Filipa Ramos que es una directora portuguesa y que bueno ya trabaja muy sobre lo postcolonial estamos preparando una exposición monográfica sobre su obra y ahí se producen trabajos eso por ejemplo en el caso y es importante que también eso está sucediendo en Tabacalera a la vez que el festival está seleccionando no sé qué a la vez que la escuela está desarrollando no sé qué y está pasando Thierry Fremont por la escuela o Carlos Chatrean o quien sea esto es importante y después en el caso de Icus Miraberriac es verdad que todavía solo se ha hecho un largo por eso decía antes lo de la yo creo que se van a hacer todos porque todos van entrando después yo lo voy viendo en la lista del ICA en las ayudas en los casos que son como argentinos en los del INCA algunos entonces ahora mismo se han hecho dos largometrajes uno es El deshacio baño que es Trote que el estreno fue en Locarno y después bueno hizo la ruta de festivales y me imagino que en Barcelona pudisteis verlo y después una película de Maider Oleaga que también fue Residente que se estrenó en Gijón en sección no me acuerdo y que después pasará este año por una de las secciones del festival que ya no requiere estreno y demás pero pasará por ahí y el resto son proyectos que todavía están en fase de desarrollo pero ahí hay nombres pues eso como Nele Volatz como Manuel Abramovic como Elena López Riera con su primera película largometraje como Kiro Russo gente que hemos ido pues que ha ido llegando que ha ido pasando y a los que vamos preguntando y de vez en cuando vemos un hombre ah mira está en Torino por ejemplo está ya en fase entonces vamos esperando un poco a que terminen pero la idea es yo creo por lo que vamos viendo que se irán se harán todos parece en nuestro caso un poco lo que comentabas es verdad que llevamos año y medio con diez proyectos en total de los cuales hay uno que se va a estrenar este año que se llama La Inocencia participó en la primera edición de La Incubadora el año pasado que dirige una directora de la SCAC que se llama Lucía Alemán que presentó justo un corto que nos gustó mucho y el proyecto estaba muy bien y la película ya está rodada entonces se estrena este año que va a ser como el primer proyecto que se estrena en La Incubadora pero por ejemplo otros proyectos La Bestia el director estuvo en TIF Lab que está asociado al Festival de Toronto que también colaboramos con ellos y que más y por ejemplo Televisión Española va a apoyar dos proyectos en su última comisión que son La Inocencia y Josefina de manera que son pequeños hitos en los proyectos que van asegurando poco a poco que puedan rodarse pronto y este año es que todavía estamos un poco como justamente los proyectos vienen porque están en desarrollo así que hay un proyecto por ejemplo que estuvo en Mafiz que se llama La Mala Familia de dos directores que son Nacho Angulo y Luis Rojo que por ejemplo vienen de tener ahora mismo un spot que está nominado en Cannes a premios pero justamente son como proyectos que empiezan ahora este recorrido En el caso de Morelia bueno que son digamos producciones mexicanas que igual conocen menos pero como mencionaba la película de Berardo González de La Libertad del Diablo Tempestad que tuvieron que tuvieron estreno en Berlín está la que mencioné de Sundance Extraño pero Verdadero una película de Michelib que es que tuvo también su estreno en Rotterdam después estuvo en Locarnes en fin ha habido como películas digamos como de cierta relevancia internacional y de productores del taller Morelia Lab este espacio de formación de productores la verdad es que me encuentro un montón de productores por todos lados que agradecen mucho haber tenido ese espacio de formación el mismo Nicolás Celis productor de Roma fue uno de los primeros digamos productores noveles que pasaron que pasaron por el taller y Martínez y por ejemplo el director paraguayo de las herederas también estuvo en uno de estos espacios de formación de Morelia en fin como que ha sido digamos no todas las historias son de éxito creo que hay muchos proyectos que no llegan a desarrollarse o hacerse o productores que se quedan un poco a medio camino pero si hay experiencias digamos alentadoras para continuar con esto yo creo que el futuro es optimista para las tres áreas creo que ya estamos todos al borde de la inanición con ganas de un café ahora tenemos un coffee break de verdad que muchísimas gracias por contarnos proyectos tan tan apasionantes con muchas ganas de aplicar a los test aunque no pueda pero de verdad muchas gracias por compartir tantísima información gracias